Hola Alborne, bienvenida a nuestro programa de radio. Gabriela, es un placer charlar un ratito con vos. El placer es mío, la verdad que es muy interesante charlar, ¿no? Como lo habíamos hablado por ahí un poco por teléfono, todas estas cuestiones que vienen pasando y la exclusión y todo esto, ¿no? Es muy interesante. Bueno, le vamos a agradecer muy en especial a nuestra productora deluxe, que es la señora Norma Rúa, que ya está conectada por allí. Así que le mandamos un beso enorme a Normi y agradecerle todo lo que hace, todo lo que hace por las mujeres camioneras, por nosotras desde aquí, desde el Borne. La verdad que gracias Norma por estar ahí del otro lado. Bueno, Gabi, hay mucha gente conectada, mucha gente que te está saludando y empezar por el inicio, ¿no? Por los orígenes, cómo fue que se fue dando esta decisión precisamente de hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Tiene que ver con algo que te gustaba de chica, que tiene que ver con la familia. ¿Cómo fue que pensaste en la ruta como medio de vida? No, si fuera algo por lo que haya pasado en la familia, fue traumática mi experiencia, porque, bueno, mi padre, cuando yo era muy chiquita, quería cambiarme, obviamente, es algo imposible. Entonces, él lo que hacía conmigo era enseñarme todo trabajo de hombre, vamos a poner entre comillas, y una de las cosas que hizo conmigo fue enseñarme a manejar camiones. A los 11 años me pegaba para enseñarme a manejar, y entonces yo decía, yo nunca voy a ser caminera, yo nunca voy a ser caminera, decía a esa edad. Pero, bueno, aprendí a manejar y con el tiempo fui aprendiendo. O sea, a los 13 años salí de la casa de mi papá, porque obviamente él vio que no iba a poder cambiarme, entonces su decisión fue que yo me fuera de su casa. ¿Dónde vivías? ¿Dónde vivías? ¿Dónde naciste? Nací en Misiones, nací en Misiones, después viví el tiempo en Corrientes, y ahora hace más de 10 años que estoy acá en Entre Ríos. Y, bueno, la cuestión es que así fui, fui rebotando de un lado a otro, de una provincia a otra, viviendo, qué sé yo, en el 2011 arranqué con el tema remises, empecé a trabajar con los remises, bueno, ahí saqué mi licencia como categoría profesional, que es la de uno para transporte de pasajeros. Y, bueno, y me puse a estudiar profesorado de Educación Primaria, una carrera que me gusta y que me faltaba nada para terminar, me faltaba un año para terminar, residencia. Y, bueno, en agosto de este año había terminado el primer cuatrimestre y dije, vi la publicidad, no sé si lo puedo decir acá, pero bueno, lo voy a decir, de Scania con mujeres conductoras, y dije, me voy a anotar, puede ser una posibilidad, a mí me gusta manejar, me encanta manejar, manejé muchos camiones en mi vida, lo que nunca había hecho era trabajar para una empresa, o sea, trabajar con un camión, pero sí he manejado. Entonces dije, me anoté, bueno, después... Eso que año era, que año era, que edad tenías ya. Cuando viste lo de Scania, digo, cuando viste lo de conductoras de Scania. ¿Este año, no? Ah, ahora, claro, claro, claro. Sería... ¿Conductoras 4? Sí, en agosto, sí. Y, bueno, entonces me anoté, y mientras me anoté, dije, voy a hacerme el Inti. Entonces fui así, de locura, vendí mi moto, me hice el Inti, y, bueno, no quedé en el programa, obviamente sabía que no, porque cuando me hicieron la encuesta sabía que respondí mal para preguntas, me di cuenta que las respondí mal, pero ya había mandado el formulario, así que, bueno, sabía que no iba a quedar. Así que, bueno, saqué el Inti y me puse a buscar trabajo. Obviamente, esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque te piden experiencia, pero cómo hacer la experiencia si nunca trabajaste, y entonces, bueno, ya vos tenés que envíe más de 150 currículums, de los 150 currículums, solo cuatro empresas me llamaron, una dije que no, porque no arreglamos sueldo, obviamente, y las otras dos me dijeron, te avisamos, y, bueno, la empresa que estoy hoy, llevo más de dos meses contratarme, obviamente, pero me contrataron, bueno, estoy laburando, hago viajes de madera, trabajo con la madera, y, este... ¿Hacés larga, digo, o qué tipo de recorrido hacés? No, ahora estoy a... O sea, hice dos viajes a Olavarría, o en Provincia de Buenos Aires, y, bueno, después estoy acá, 200 kilómetros, voy, vengo todos los días, todos los días estoy en mi casa, así que, bueno, mis patrones me quieren un montón, me respetan un montón, me dieron una posibilidad de poder hacer lo que me gusta, no tuve bienvenida por parte por ahí de mucha gente, nos le gustó que yo sea camionera, incluso le han mandado videos míos a mi patrón, mensajes como, buscando que me echaran, o algo parecido, no lo han logrado, pero bueno. ¿Gente de tu entorno laboral o gente, digamos, que conocés de otro lado? Vamos a decir la palabra colegas. Ahí está. Los colegas del camión. Pero bueno, yo soy una persona, a ver, yo tengo, más allá de ser trans, soy una persona que tiene muchos valores, mucha educación, mucha cultura, a mí me gusta respetar a todo el mundo, soy una persona extrovertida, me gusta enfrentarme a lo desconocido, me gusta ir para adelante, la idea de hacer esto o de publicar, hacer lo público, es justamente para mostrar algo, nosotros somos personas y las personas no se miden por su sexualidad, por su religión, por su, por su, ¿cómo se dice? Por su genitales. Por su ideología política, por lo que sea. las personas se miden por su capacidad para hacer tal o cual cosa y todas las personas no nacemos sabiendo algo, sino que lo aprendemos en el transcurso de la vida y todos tenemos esa capacidad de aprender. Entonces yo creo que es una mirada por ahí, ¿no? Un poco, un poco, ¿cómo se dice? Un poco superficial la que hacen, ¿no? Y por ahí a nosotras ya a las mujeres en sí, a las mujeres sin género les ha costado mucho y a nosotras peor, porque nosotras somos las que estamos paradas en la esquina. Lamentablemente, esa es la ideología de la gente o el pensamiento de la gente, más allá que ha cambiado un montón de cosas hoy, todavía sigue habiendo muchos prejuicios. Me ha pasado, recientemente, por ejemplo, he ido a la barría donde fui a la empresa y la empresa tuvo, o sea, mi patrón tuvo que confirmar que yo era el chofer de la empresa para que me dejara entrar a cargar. O sea, en un momento uno se siente, ¿viste? Pero a mí me gustan estas cosas, a mí me gusta enfrentarme al mundo. Vos presentabas la documentación, digamos, lo que te pedían para el ingreso y así todo, tuvieron que hacer el llamadito telefónico, digamos. Me pidieron el INTI, me pidieron la licencia de conducir y aparte pidieron que mi patrón confirmara que yo era el chofer de su empresa. Bueno, pero esta es una cuestión que yo creo que con esto va a ir cambiando. Lo que yo quiero es que la gente vea que somos personas y que no somos una cosa, ni mucho menos un objeto sexual de alguien, que tenemos capacidad para hacer las cosas y que lo podemos hacer. Que nuestra sexualidad, o sea, que mi transexualidad no se contagia, no es maligna para nadie, yo mi vida privada la hago fuera de mi laburo, todos tenemos vida privada, yo soy una persona por ahí un poco más conservada en el sentido de la vida privada, pero cada uno es libre de hacer con su vida privada lo que se le antoje, cómo se le antoje y cuándo se le antoje, yo creo que eso, mientras que no interfiera la vida de otros, me parece que cada uno debería tener esa libertad, yo soy una de las personas que no me gusta interferir en la vida del otro, o sea, muy por el contrario, si puedo dar una mano, si puedo ayudar en algo, si... El mundo me ha hecho mucho daño, pero yo no odio el mundo, muy por el contrario, me gusta siempre estar al pie del cañón para alguien cuando necesita o lo que sea, una charla, un mate, alguien que se siente mal, no sé, me gusta ser ese tipo de personas porque alguna vez yo también lo necesité y alguna vez tuve personas así, entonces hoy quiero dar un poquito de lo que recibí alguna vez. Gaby, es llamativo o quizás es interesante esto de el hecho de que digamos desde tu infancia tu papá haya querido llevarte por determinado camino, de hecho haya pretendido enseñarte la profesión enseñándote a manejar, etcétera, que vos hayas redoblado la apuesta y haber tomado algo que quizás en su momento te dolió muchísimo, ¿no? Como es precisamente por ahí el rechazo y una situación familiar que no te acompañó en tus decisiones y que a pesar de todo hayas podido discernir que eso te gusta, que te gusta manejar, y que hayas decidido que sea tu profesión, ¿no? Que hayas ido por más, que te hayas profesionalizado, que no hayas bajado los brazos, la verdad que es muy importante y está bueno que lo podamos resaltar, ¿no? Me considero una persona resiliente, yo creo que le aprovecho de esas situaciones, de esos momentos de dolor o por ahí de cosas que me frustran para reconvertirlo en algo, para algo lo tengo que usar en mi vida, ¿no? No tiene que lastimarme, no tiene que doler todo el tiempo, sino que tiene que reconvertirse en algo. Es lo que hago hoy, o sea, hoy estoy ocupando algo que quizás sí me dolió mucho en una época o qué sé yo, para ser feliz yo. a pesar de ese dolor yo sigo siendo feliz y esa es una de las cosas, por eso te digo, me considero un poco resistiente porque pretendía convivir con eso y transformar eso en algo mejor. Contame un poco, bueno, hacíamos mención de las chicas del grupo, de simplemente camioneras, de Norma, que de hecho están dejando un montón de mensajes, ¿cómo es eso de conectar con otros colegas, a pesar de lo que decías de esta mala jugada, de algunos que quizás no estaban tan de acuerdo que vos ingresaras al circuito de trabajo? Con las chicas, la verdad que con las chicas de simplemente camioneras y hay otro grupo más de muchas de otras chicas que están ahí, bueno, son casi las mismas, pero me llevo muy bien, la verdad que me sentí muy querida sobre todo por Norma, Norma está conmigo al teléfono ahí y está muy bueno, sí, por la otra parte de los colegas varones por ahí, yo me enojé, no me enojé, sino que me decepcioné un poco, ¿no? Porque, ya te digo, o sea, no sé si ellos pensaban que yo ingresé acá para buscar hombre, sexo, ese tipo de cosas, que me lo han ofertado, que me han mandado ese tipo de cosas así como, como, siguiendo con el tema, tratándome de objeto, como si yo fuera un objeto que, lleno de prejuicios, por ahí me decepcioné un poco y entonces bloqueé a todo el mundo, o sea, me quedé sin compañeros camioneros, no quiero decir que no haya buenas personas, hombres, camioneros, debe haber un montón, debe haber un millón y más y millones, porque no todas las personas son iguales y porque debe haber gente buena, yo sé que hay, siempre hay gente buena, pero bueno, con las chicas fue fantástico, la verdad que me incluyeron al grupo, por ahí yo hablo poco porque, bueno, cuando manejo por ahí tiro el teléfono y no le doy mucha bola, pero, pero bueno, con la parte de los colegas hombres, por ahí sí me decepcioné, entonces bloqueé a todo el mundo porque no se podía hablar, porque si mandaba un audio lo reenviaban a los grupos, si escribía algo lo reenviaban a los grupos, entonces por ahí me decepcionó eso porque para mí el laburo es sagrado, yo entré acá porque amo esto, porque cada día lo amo más y a veces termino muy cansada, pero me encanta llegar a mi casa cansada y decir, laburé todo el día en algo que me gusta, yo pasé de una oficina, de estar en una oficina sentada, teniendo teléfono, al camión, los primeros días me dolía todo el cuerpo, entonces, pero es fantástico y yo estoy acá porque amo esto y eso es por ahí lo que no se entendió, todo el mundo creyó quizás o bueno, estas personas creyeron quizás que yo entré acá por otra cosa o no, muy por el contrario, yo no voy a parar el camión al costado para subir a alguien y tener sexo, no lo haría jamás, mi laburo es sagradísimo, 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 mi vida personal es fuera de la empresa y el trabajo, lejísimo, sí me gustaría tener colegas, compañeros, buena onda, quizás, compartir un matin, una charla, no sé, si le pasa algo al camión, poder conectar de esa manera, pero no me pasó, solamente con las chicas, entonces me decepcioné y empecé a bloquear, pero bloqueo todo el que me escribió en mi sola está bloqueando. Ya llegará, ya llegará ese tiempo de deconstruirse, lo bueno es que no te no te permite a vos bajar los brazos, digamos, ¿no? Gaby, a mí me gustaría que volvamos un poquito a esto de la empresa, no sé si se puede nombrar, si la querés nombrar, el por qué, cómo fue que ellos decidieron apostar por tu trabajo, si es que tuvieron la oportunidad de hablar, ¿no? del tema, imagino que también para ellos lo han tenido en cuenta, ¿no? de decir, bueno, de que vos se sientas cómoda, de que te puedas insertar, ¿no? ¿Cómo fue ese empezar a trabajar y qué fue lo que te dijeron precisamente desde la empresa? La verdad, bueno, nombrarla por ahí no, porque, ¿viste bien? Yo quiero, pero bueno, la verdad es que no me dijeron nada, o sea, me sentí muy cómoda, está bien, mi patrón tiene 26 años, o sea, al lado mío es un pendejo, vamos a decirlo, pero bueno, yo tengo 30, él tiene 26, mi patrón, el padre, o sea, es el dueño, pero él maneja todo, y la verdad es que no me dijeron nada, o sea, me dijo, contame un poco de vos, Gabriela, entonces le dije, mirá, bueno, yo, poca experiencia, bueno, le hablé del tema, me dice, bueno, mirá, dame un tiempito, bueno, tengo los camiones en el taller, así, o sea, nunca referencia a mi sexualidad en ningún momento, después, cuando yo le conté lo que pasó allá, bueno, ya lo sabía, ¿no? lo que pasó en Olavarría con esta empresa, cuando yo llegué, dijo, estaba malo, y le dice, ¿por qué la gente todavía tiene el cerebro tan chiquitito? dice, ¿por qué no abren la cabeza? ya está, estamos en el siglo XXI, decía, y estaba malo, entonces le digo, le digo, no, pero no te preocupes, si a mí no me afecta, que no te afecte a vos, le digo, no pasa nada, yo me voy a encontrar con esto muchas veces en la vida, te digo, porque lo vivo todos los días, entonces le digo, no te preocupes, y él estaba, seguía enojado, decía, pero gente que tiene el cerebro chiquitito, que seguía ahí, ni hablar, porque en realidad yo en la empresa soy Gabriela, o sea, no hay, no se habla del tema de bisexualidad, mucho mejor, bueno, de hecho, tenés un montón de saludos, de gente que te deja el abrazo, que gente que destacan precisamente que hayas peleado por hacer lo que te gusta, lo que querés hacer, hay muchos como Jorge que dice, yo soy camionero y tenés todo mi apoyo, dale para adelante, los grupos también están saludándote, están diciendo que obviamente el problema es el de los demás y no tuyo, y tal cual, es así, la verdad que es así, lo que pasa que debe ser difícil bancarse la parada de que vos no estás haciendo nada malo y que otro venga precisamente con sus prejuicios a molestarte, a tratar de ponerte mal por una situación que no debería de serlo. El problema es que justamente no logran lo que quieren, entonces más se enojan, ¿entendés? Yo como digo, o sea, si yo no estoy interrumpiendo la vida de nadie y el otro intenta hacerme algo pues que revidente, yo no tengo, yo no puedo hacer nada y el problema es del otro para conmigo, no conmigo para los demás, así que sí causa un poco de impacto, sí obviamente, pero bueno, la idea es visibilizar un poco todo esto para que otras chicas se animen porque merecemos una oportunidad, merecemos una oportunidad de hacer algo bien en la vida o algo que nos guste en la vida, cualquier persona sea hombre, mujer, gay, lesdiana, transgénero, transexual, lo que es, bueno, me perdí, todos merecemos una oportunidad porque no cambia la capacidad de la persona, ya vuelvo a repetir lo que dijo hoy, mi transexualidad no se contagia a nadie, soy una persona común de tratar de hablar, tengo respeto, respeto a todo el mundo, amo a los niños, respeto a las personas mayores porque los adoro también porque son como niños, a veces me cuelgo a hablar con personas mayores que viste, hay personas que necesitan hablar porque ya los hijos no están, los nietos ya no vienen porque ya están grandes y me pongo a charlar con ellos y se me va la hora charlando y me encanta eso, viste, o sea, porque tengo un cariño especial por la gente grande, por los niños también, bueno, yo si pudiera parir, yo hubiese parido como 20, así que bueno, la cuestión es que soy una persona común, corriente, como cualquier persona, me gusta divertirme, reírme, pasarla lindo, siempre y cuando sea con el respeto que todos merecemos, todos merecemos el respeto y eso es algo muy importante. La verdad que sí, bueno, siguen llegando los mensajes, bueno, Nico dice que merece todo su respeto, que las puertas del grupo, él está hablando en nombre del grupo de GRD, las puertas del grupo las tenés abiertas, bueno, es un grupo de chicos de camioneros que son lo más, nosotras hemos entrevistado a varios de ellos y te garantizo el respeto, dice Nico, la verdad que son muy buena gente, los chicos del grupo Elegancia, también dice dale para adelante, bueno, acá dice Norma que si te gustan los chicos te regala tres, tres hijos. Que menos mande, que menos mande. Bueno, agradecemos a los grupos que se están sumando y que se están solidarizando, ¿no? A veces esto de abrir el camino quizás cuesta, ¿no? Porque a veces es más difícil porque tenés que bancar los golpes, pero bienvenido sea que abras el camino a muchas otras chicas para que se terminen de animar, sobre todo, ¿no? Algo que charlabas también cuando estábamos haciendo la producción de La Nota, ¿no? Que decías, bueno, que también te dedicas un poco a la mecánica, que le metés mano al camión, o sea, que además te ocupás y mucho, ¿no? O sea, no tanto de mecánica, pero cosas por ahí, qué sé yo, no sé, cambiar un filtro, bueno, revisar, ver, o sea, algo entiendo y me gusta eso. También, obviamente, me gusta tener el camión lindito. No te pregunté en qué andás, no te pregunté en qué andás, mirá, nos pusimos a hablar de otras cosas. ¿En qué camión andás? Ahora estoy manejando un Volvo 260. Ah, bueno, bien, 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 bien. Sí, sí, iba a manejar un Mercedes Atego, pero, bueno, hicimos el cambio con el otro chofer, él se fue a Mercedes y yo me quedé con el Volvo que manejaba él. Bien, bien, bien. Y bueno, porque es un poco una segunda casa, ¿no? Para algunos es la primera. Para mí, la verdad que es que mi casa, o sea, a mí me gusta, o sea, me gusta que mi casa esté bien y el camión me gusta que esté bien, entonces, hago una combinación, ¿viste? Claro. Entre primera y segunda casa. Seguro, seguro. Gaby, me decías que también, bueno, te habías hecho el tiempo para estudiar, que te falta muy poquito, ¿te imaginás concluyendo como para iniciar también una carrera docente? La docencia me gusta, es algo que me gustó desde el principio que empecé la carrera, más allá de que había decidido mucho antes estudiar esa profesión. La voy a terminar, la voy a terminar, voy a ser la seño camionera. La voy a terminar, quizás, quizás este oficio hoy no me permita ejercer nunca la docencia, pero bueno, por ahí en alguna circunstancia la voy a tener que ejercer, pero el título lo voy a tener, lo quiero tener. Soy una persona que busca siempre actualizarse en un montón de cosas, me gusta leer, he leído miles de libros, no sé, cuartos, pero mucha cantidad y me gusta aprender, hice muchos cursos, estudié un montón de cosas, porque me gusta aprender cosas nuevas y bueno, la docencia me ha enseñado un montón de cosas que por ahí no sabía de la vida, porque obviamente me crié en la calle o prácticamente ahí, vengo de un mundo bastante jodido, digamos, y después encontrar la docencia fue como encontrar parte de mi alma, porque ahí aprendí cosas, o sea, más allá de que los valores lo tenía, pero reivindiqué esos valores de una manera más profunda y me puse metas en la vida y dije, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, aprendí a seleccionar ciertas cosas de la vida gracias a la docencia, por eso la quiero terminar y porque aparte haber estado en el aula, yo ya estuve haciendo observaciones, prácticas y demás, haber estado en el aula me tocó el corazón, me tocó el corazón y acá los niños tienen una inocencia tan pura que no la tienen los grandes y luego todas esas cuentas me llevaron a esto, a querer terminar la carrera y la voy a terminar. Qué bueno, qué bueno, la verdad, te escucho tan atentamente y con tanta emoción, bueno, me sumo a lo que están diciendo, dice, qué ejemplo de superación, sos una genia. Gaby, ¿volviste a tener algún contacto con tu familia? Actualmente me hablo con mis hermanos, mi mamá falleció en el 2008 y mi padre sigue viviendo en corriente, tuve la oportunidad de hablar con él, me pide perdón, yo le dije que yo no tenía nada que perdonarlo, que la vida se encargara, yo no lo odio, para mí es un ser más del mundo, no me molesta su existencia, no puedo quererlo como padre, no puedo, no tengo sentimientos por él, pero es una persona más del mundo y como persona lo respeto y ahí está y con mis hermanos sí tengo muy buena relación, hablamos siempre, los fui a ver en enero, estuve con ellos, nos queremos mucho en realidad como hermanos, somos muy unidos como hermanos, todos vivimos más o menos la vida medio parecida igual, así que por ahí nos apegamos mucho por eso, pero mi padre, bueno, es un ser más del mundo, no me molesta, yo no tengo bronca, odio, rencor, nada, es más, le dije, cuando hablamos, le dije, estoy agradecida con vos, porque gracias a vos aprendí un montón de cosas que me sirvieron para la vida, más allá de que no era la forma de enseñarme, aprendí y eso es lo importante, así que más que pedir que perdonarte, te agradezco, le digo. La verdad que sin palabras, realmente, más allá de esto que apunta Norma, esto de revolver el pasado, que no se sabe bien si sirve o no, yo creo que forma parte de ese aprendizaje de resiliencia del que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, me encantaría quedarme acá hasta mañana, pero no tenemos que ir al dentista, tengo que ir a ajustarme los braques, me parece muy bien, me parece muy bien, Gaby, la verdad que ha sido un placer charlar un ratito con vos, agradecerte tu tiempo, tu generosidad, tu confianza, y ojalá que a través de esta nota y a través de este ratito que compartimos, le hayamos cambiado un poquito el panorama a más de alguna de las chicas que nos estén escuchando, ¿no? Hablamos siempre desde el Borne, el Borne nació en la pandemia, el Borne Radio, ¿no? Nació en la pandemia, nació a través de un equipo de mujeres, en donde también, ¿no? En lo particular, desde mi lugar, pensaba, ¿viste? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Encontrándonos, nos encontramos con un montón de mujeres, con un montón de historias de vida, de mujeres que se atrevieron a hacer lo que les gusta y vos sos una de ellas, así que gracias. Te agradezco a vos por invitarme acá, agradezco a toda la gente que ha puesto un comentario hermoso, la verdad que lo estuve leyendo una vez mientras íbamos hablando, así que, gracias por invitarme, es un placer para mí haber estado acá y bueno, ya me están llamando de afuera. Vaya, vaya, vaya. En contacto, en contacto. En contacto. La verdad que fue un placer para mí estar acá. Bueno, un beso enorme. Gracias, gracias por a todos. Muchísimas gracias. Aprovechamos, y yo me quedo un minutito nomás para decirles que dentro de un ratito, cerca de las nueve,